Recibiendo en nuestro programa Isabel Agüero, directora del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología en el municipio de Bayamo. Buenas tardes. Buenas tardes, Yunel. Recién acabada de llegar del terreno, del enfrentamiento a la pandemia en el municipio de Bayamo. Medidas de cierre, 24 horas. Primero, Isabel, ¿por qué se adopta esta medida? A ver, Yunel, debido a la situación compleja epidemiológica que tiene nuestro municipio, se han venido estableciendo algunas medidas de restricción que en estos momentos consideramos, de acuerdo al análisis de los especialistas de higiene y epidemiología, tanto de nuestro municipio como de los que nos acompañan por el Ministerio de Salud, hemos decidido zonas donde hay índice de alta transmisión y por eso existe en ellas entonces la necesidad de hacer un cierre total para disminuir totalmente la movilidad de los pacientes que se encuentran en la misma, que pudieran estar infectados y además que nos facilite tanto la pesquisa como la actuación ya dentro de estas zonas. ¿Cuáles son las zonas que se van a restringir 24 horas en Bayamo? Primeramente, déjame decirte que estas zonas que son 15 en nuestro municipio no sustituyen la restricción parcial que está establecida en los diferentes consejos populares a partir de la una de la tarde, porque eso tiene como objetivo disminuir la movilidad en todos esos consejos que son los que aportan la mayor tasa de incidencia en nuestro municipio. Fíjate, Isabel, te voy a sugerir primero algo, fíjate, vamos a dejar para el final cuáles son las zonas que se cierran, porque yo estoy convencido que cuando yo, Junel, está en la casa viendo el programa y me dicen que la cuadra mía se cierra 24 horas, lo primero que voy a hacer es quizás asustarme, alterarme y no voy a escuchar lo otro que viene detrás. Entonces, primero, vamos a salir de un grupo de dudas de las personas y después decirle si su zona queda o no cerrada. Primero, en una zona que se cierra 24 horas, restricción 24 horas, ¿cómo esas personas compran el pan? ¿Cómo esas personas compran la canasta básica en la bodega? ¿Cómo compran lo que llegó a la carnicería ayer y no lo han podido comprar? Bueno, primeramente decirles que esta decisión ha tenido un trabajo anterior, por supuesto, y el gobierno está acompañando las acciones que nosotros estamos implementando. A partir de que ocurra el cierre, en las zonas donde se haga, se ponen en calles que se determinan, lugares donde se ponen todos los productos que la población utiliza diariamente y se establecen mensajeros internos dentro de la zona de cuarentena que trabajan en conjunto con mensajeros externos que son los encargados entonces de ir a placitas, a bodegas, a carnicerías y adquirir todos los productos que la población necesita. Además, a partir de que se haga el cierre, por supuesto, el gobierno garantiza un grupo de recursos específicos para la población de esta zona para que se garantice la alimentación y todo tipo de necesidades que puedan comenzar a aparecer. ¿Qué pasa con los trabajadores que viven en esa zona que se cierra las 24 horas? A ver, los trabajadores que se cierran las 24 horas van a ser totalmente justificados en su centro de trabajo porque a partir del cierre se produce un trabajo unido entre los licenciados de higiene pertenecientes al policlínico de esa área y con la dirección municipal de trabajo donde se establece por inspección, por diligencia sanitaria, la justificación del trabajador y entonces se hace llegar esa justificación a su centro de trabajo. Ven acá, Isabel. Yo vivo en este lugar. Este lugar donde yo vivo no se cierra, pero mi tía vive en este otro lugar que sí se cierra y yo fui a acompañarla porque ella está sola y me cogió ahí las 6 de la mañana. ¿Qué pasa conmigo? No puede salir. Cuando se establece el cierre ni se entra ni se sale de ese lugar porque lo que estamos garantizando o lo que estamos previendo es que en ese lugar hay una posible transmisión, hay personas que pueden estar infectadas y usted entonces pasaría a ser contacto o un posible sospechoso de lo que ocurre en ese lugar. ¿No hay carta de autorizo para yo entrar o salir? Ninguna. Ni se entra ni se sale. Inclusive dejamos claro que aquellas personas que son imprescindibles para la labor de muchos centros de Bayamo tienen que garantizar ya a partir desde hoy cuál va a ser su situación, si van a dejar una persona que supla por ellos o si no, tienen que garantizar un lugar de hospedaje fuera del lugar de confinamiento. Bueno, creo que no se me queda ninguna otra duda de los televidentes. Primero, se mantiene la restricción temporal en los lugares que se está cerrando a partir de la 1. Esa se mantiene, no cambia. ¿Cuáles son las zonas de Bayamo que a partir de las 6 de la mañana tienen restricción las 24 horas a partir de este viernes? A ver, son 15 zonas en el municipio de Bayamo. Del área de salud tipo 3 son 4 zonas, 2 del reparto Pedro Pompa y 2 del reparto Antonio Guitera. En el reparto Pedro Pompa estamos hablando de la manzana 45, que sus límites son calle Mariana Grajales, Seren Meriño, Francisco Rosales y Reinerio Rodríguez. Y estamos hablando de la manzana 125I, que sus límites son calle Larramendi, Eduardo Galindo y calle Línea. En el caso del reparto Antonio Guitera, tenemos la manzana 020, que está limitada por las calles séptimas y la calle novena. Y tenemos la manzana 030, que está limitada por la calle 17, por la calle 20, calle Línea y 22 Interior. Esto es en el lugar que todos conocemos como Micro 5. En cuanto al policlínico Bayamo Oeste, hay que decir que tiene propuesta o se aprobaron ayer tres cierres. Disculpa un momentico, Isabel. Este plano que estamos mirando aquí, la zona que está en rojo es la que queda cerrada, ¿verdad? Cerrada, sí. Ya. Esta que estamos mirando ahora es la de Pedro Pompa. Fue la primera que explicaste. La primera que explicaste, ya. La segunda zona que está acá en rojo es una cuadra que explicaste que está entre Manuel del Socorro, calle Línea y la otra calle que está transversal. Ya, que no recuerdo cuál es. Ya. Nos vamos a Micro 5, entonces. Esa es la manzana 45. Ya, perfecto. Bueno, seguimos entonces. A ver. Bueno, como le explicaba, del policlínico Camilo Cienfuegos se establecen tres manzanas. La manzana 136, que tiene como límites calle 14, calle 16, calle 28 y calle 26 de julio. La manzana 241. Esto es Camilo Cienfuegos. No, esto es Antonio Guitera. Ah, eso es Antonio Guitera. Ya. Esa es la zona que estaba cerrada allá en Antonio Guitera. Ya, perfecto. Volvemos contigo. Dentro de la zona que estaba cerrada, entonces se estratificó una más pequeña. Ya. Es allá por la línea, por allá. Exactamente. Ya, ok. Continuamos con el Policlínico Bahía Moeste. Tiene la manzana 350, que está limitada por Mártires, Bahía Mesa 5 y 4. Y tiene la manzana 241, que está limitada por calle 28, calle 18, calle 21 y 22A. Este mapa lo vamos a ver de inmediato ahora en cámara. Lo vamos a ver enseguida. Porque es que a veces los televidentes por el mapa se ubican mejor que cuando usted dice los números de las calles. Vamos a verlo ahí rápidamente en cámara. A ver. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está. Bueno. ¿Cuáles son esos ahí? La manzana que tiene las flechitas negras, que lo están indicando. Aquí, hacia la parte izquierda del monitor, vemos la manzana que queda entre calle Mártires, Bahía Mesa. La otra manzana está hacia la parte derecha arriba. Y la otra, ¿ves? Esa es la manzana, una de las manzanas, la que tiene la flecha, la 282, 92, disculpe. La otra es la 241, que mírela ahí en el centro, prácticamente. Y, bueno, la otra quedaría aquí para la parte derecha del monitor. Ya, seguimos entonces, Isabel. En el policlínico 13 de marzo se decidió crear una zona de confinamiento en el reparto ICER, que va, el cierre está limitado por las calles Lora, con la manzana 128 y 129. Lora, entrada de la calle Cuarta, calle Primera y calle Primera en su esquina, entrada por la calle Cuarta, que es donde se considera que está la mayor situación en estos momentos en el policlínico 13 de marzo. Seguimos. Eso es 13 de marzo, ahí lo tienen, miren. Eso es ICER. Lo que está señalizado con las crucecitas amarillas, el territorio que queda dentro de ellos, manzanas 131, 130 y 129 son las que entonces llevarán al confinamiento. Ya, esto es Lora, ICER, ahí calle Primera y calle Línea. Ya, perfecto. En cuanto al policlínico René Vallejo, que todos sabemos que es el de mayor complejidad en nuestro municipio, en la zona que establecimos como Valle Manopla 1, se va a estar confinando la manzana 349, que tiene como límites la calle 5, la calle 7, Mártires y 12. Se va a estar confinando la manzana 302 y 301, que tiene como límite calle 5, calle 9, calle 8 y calle 4. Y se va a estar confinando la manzana 259, que tiene como límite calle 13, calle 15, calle 12 y calle 10. Eso en el reparto Valle Manopla, que coincide con la misma área que estaba restringida, lo que ahora el confinamiento va a ser en manzanas específicas. En el caso de Valle Manopla 2, se va a restringir tres manzanas, que son la 153, la 154 y la 155, que está limitada por calle 23, calle 26 de Julio, Luis Ramírez y calle 10. Y en el caso entonces del reparto Ciro Redondo, que todavía sigue con una alta complejidad, vamos a estar limitando tres zonas, una compuesta por la manzana 57 y 58 de Ciro, que limita las calles José Antonio Echeverría, Vicente Quesada, 42 y 38. Una que abarca las manzanas 91 y 92, que limita las calles 17, 21, 36 y 32. Y el último evento, que es el más complejo de estos tres, que abarca las manzanas 023B, 71 y 73, que está situado entre las calles 21, Vicente Quesada, 14 y 12. Mira, un televidente pregunta, la calle 44, 13, 46 y 26 de Julio de Camilo Cienfuegos, ayer a ellos les avisaron que allí se iba a cerrar. ¿Sí? De todas formas, en estos momentos, desde ayer, por decisión del Consejo de Defensa Municipal, en el día de hoy se va a estar trabajando intensamente en todas estas zonas. Se le va a avisar a cada morador cuál es su casa, va a estar dentro del confinamiento o no. Es decir, que toda la población va a tener la información bien cercana, ahí mismo, a punto de partida de las zonas de defensa que se encuentran activas. Guido, un chofer de Cubataxi me hace una pregunta interesante. ¿Cómo quedan, digamos, en esa zona los nefróticos que tienen que ser trasladados al hospital? ¿Esas personas, qué pasa con ellos? Bueno, por supuesto que esas personas, su tratamiento debe continuar. En cada zona de las que se está hablando va a estar, por supuesto, un conjunto de personas de salud, incluyendo médicos que van a mantener la atención sanitaria a todos los pacientes. En el caso específico de los nefrópatas, se establece una salida única por donde puede salir o entrar el carro, pero eso lo establece la autoridad sanitaria y sin problema va a estar recibiendo su tratamiento. Por último, si en esa cuadra hay algún voluntario de la vacuna que tiene que ir a ponerse la segunda o la tercera dosis. También se establece el control a través del médico y el resto de los trabajadores de la salud que van a estar inmersos en esta tarea. Bueno, habrá mucha más información en los próximos espacios informativos, incluso en la misma cuadra, en el Consejo Popular, se va a establecer la comunicación con los vecinos de esa zona. Quiero agradecer a Maricel por habernos acompañado, intérprete del lenguaje de señas, y también a los televidentes que han estado con nosotros. La información en nuestro sitio web de la CNC Televisión GranMense y también en YouTube con el mapa y todos los detalles de las zonas que se restringen a partir de mañana a 6 de la mañana, 24 horas. Les espero mañana. Gracias. 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 Gracias.